Senadora, ¿cuál es su consideración? El Constitucional acaba de decidir que trae a elección de los padres el orden de los apellidos. Fíjate, yo entiendo que es un asunto que nosotros utilizamos jurídicamente por muchos años, el que nosotros éramos de. Ahora, yo pienso que si es una potestad de los padres, es algo que nos va a traer un poquito de confusión. También, algunos padres tienen apellidos sonoros, otros no. Pienso que algunos decidirán, por ejemplo, en el ejército, cuando hay una persona que tiene un apellido común y otro más raro, pues le dicen, yo le puedo poner el ejemplo de mi propio hijo, es Jiménez Bunigal, es militar, y mucha gente le dice Bunigal. Entonces, defiende, mi esposo es apellido Jiménez Mezón, y muchas veces quiso cambiarse el apellido de su mamá, porque quedaban pocos con ese apellido. Entonces, era una prerrogativa de la familia, que yo encuentro que no era necesario contribuir en este momento a ese impasse en la sociedad, con tantas cosas que tenemos que dilucidar de tanta seriedad. Me parece a mí que es un ingrediente que va a traer un poco de discordia, ahora no había por qué agregarlo. Miren, otro orden, el presidente de la República, tras su proceso de vacunación en la mañana de hoy, dijo que existe la posibilidad que a partir del próximo lunes se integre la colectividad de la sociedad al proceso de vacunación. Yo estoy feliz, porque yo le había mandado ya al ministro de Salud fotografías de Plaza Lama y fotografías del corregio que está ya detrás de Bellavista Món, que estaba prácticamente vacío, que no había nadie vacunándose. ¿Por qué? Porque ya ese nicho de 50 a 60 se vacunó. Y pienso que ya al abrir la vacunación para todas las edades, eso va a tener una garantía enorme. Eso va a ser maravilloso con estos dos millones de vacunas que llegan. Ojalá que eso sea una realidad y que escuchemos al presidente decirlo el lunes, Dios mediante, o el domingo, cuando él quiera. En ese mismo orden de las vacunas, salió una ley, se aprobó una ley donde obliga a todos a vacunarse. ¿Qué opinas se merece de eso? Yo entiendo que todos debemos vacunarnos. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos empleados y le dijimos, tienes que vacunarte, lo sentamos, lo concientizamos. Pero una persona que no se vacuna, no se podía quedar entonces en la empresa porque había un riesgo. Entonces, había que pagar su prestación de laboral, porque es una situación muy compleja. Donde estamos ante una pandemia que no tiene edades, donde usted sabe dónde le va a afectar. Y suplico a la ciudadanía que por favor se vacune. Que entienda que la vacuna es una protección. Yo me vacuné con AstraZeneca, porque esa fue la que me tocó en salud pública, de acuerdo a mi edad. ¿Y cuántas cosas nos dijeron en los medios, que en Inglaterra, que no se podía, que en Europa? Y gracias a Dios, aquí estoy con la segunda vacuna de AstraZeneca, lo más bien. ¿Podríamos interpretar que con esta nueva disposición que acaba de anunciar el señor presidente de la República, estaríamos culminando el último periodo o proceso de estado de emergencia? Yo pienso que esto va a tener un tiempo más. Tenemos que ver los resultados. Habrá que vacunarse cada año. Tenemos que esperar con paciencia, no romper las reglas, mantener las reglas, para de alguna forma nosotros mantener la pandemia. Estar siempre pendiente, como hizo el señor presidente, pidiendo las vacunas con tiempo, como hizo el Estado Dominicano, que se preocupó por eso. Y pienso que es importante que nosotros mantengamos esa alerta. Porque hay muchas situaciones que se han complicado, hemos perdido muchas personas queridas y no podemos arriesgarnos. Así que tenemos que tener la paciencia de ver cómo arrancamos la economía y seguimos cuidándonos. Con relación a este tema, en lo local, llámese su provincia, Puerto Plata. Mi bella provincia. Su bella provincia. Y el tema de la economía, ¿cómo va la situación? Muy bien. Hemos combinado los hoteles que se han abierto, ¿verdad?, con la dinámica económica de la parte inmobiliaria. Los dominicanos, en este caso, han dado un respaldo enorme a Puerto Plata. Han llenado los hoteles los fines de semana. Han llenado sus segundos hogares que tienen allá. Se están haciendo nuevas ofertas hoteleras. Ahora mismo, lo que era Puerto Plata Village, ahora se llama Green One. Y hay 80 villas nuevas. Hay otras que se están remodelando ya, que eran hoteles cerrados. O sea, que estamos haciendo una combinación de gente que tiene un segundo hogar en Estados Unidos, en Europa. Y ahora mismo, por ejemplo, yo les puedo decir que el campo de goles Peña Dorada tiene una gran cantidad de visitantes. Muchos. Y tenemos grandes ofertas. Está el teleférico, está el parque acuático. De personas que abrieron y confiaron en el turismo de Puerto Plata. Un parque acuático que es el único en República Dominicana. Tenemos un teleférico que es el único. Tenemos la Carnival Cruise, que llegó a Puerto Plata diciendo, confirmo en Puerto Plata. Hizo una inversión de ciento y pico de millones de dólares. Y ya los cruceros vienen de nuevo. Vamos a tener Taino Bay, una compañía mexicana que está comenzando casi a mitad. Tiene su mujer ya, donde van a venir los atlánticos de gran calada. O sea, tenemos una oferta preciosa. La ciudad es que está hermosa. Y tenemos en todos los rincones de Puerto Plata, el Templo de las Américas, el Santuario de los Mamíferos, el Santo de Damajagua. Rincones bellos que usted no conoce, Cabarete. Tenemos la Catalina, el sitio maravilloso, la carretera turística. Luperón. Luperón, que tiene una bahía de gracia. Punta Rusia. Donde caben una cantidad enorme de sitios históricos como el Tero Hondo, la Ensenada. O sea, es una provincia que fue dotada de las misericordias más bellas del Todopoderoso. Muchísimas gracias. Los invitamos. Gracias.